Sí, la verdad que increíble, ¿no? Porque cuando primero nos dieron esta información, que por supuesto había que chequear, corroborar y hablar sobre todo con los profesionales que están ahí en el día a día trabajando eso, pensábamos que no era tan así. Sin embargo, fue así. Lo que nos dicen es que es como una nueva forma de drogarse. Los chicos principalmente, o son chicos que acompañan a los padres a diferentes basurales. Hay muchos basurales en la provincia, pero estamos hablando principalmente de lo que está ocurriendo en las heras, porque el dato surge por un aumento de los casos de atención que tienen que ver con adicciones, tanto en el carrillo, en salud mental de ese lugar, como, digamos, la preocupación porque había más casos, como también en todas aquellas organizaciones sociales que trabajan en las cercanías de los basurales que hay en el Borgollón. Y digo basurales porque está el principal que ustedes conocen, que es este denominado planta de residuos o reciclaje, bueno, está en proceso en realidad la planta. Y por otro lado hay cuatro más a cielo abierto que son clandestinos. Y la verdad que los menores van a todos los lugares, sí. Varias preguntas porque lógicamente muchos no imaginábamos que esta situación se estaba dando. Por eso digo, un mundo que es increíble de alguna manera. ¿Tantos medicamentos hay en la basura? ¿Tantos remedios vencidos se pueden encontrar para armar todo este fenómeno? Y parece que sí, porque recordemos que a ese lugar van todos los residuos domiciliarios de Gran Mendoza. Son muchísimos. Entran 200 camiones por día a ese lugar. Y en el lugar, por ejemplo, hoy había 100 personas trabajando, que los que nos dicen, los vecinos y la gente que trabaja con estas familias, que esas 100 personas de trabajo significa 600 personas aproximadamente. Por ejemplo, va, no sé, un papá o una mamá a trabajar, pero van a que esa gente llega a familias numerosas. Entonces, de ese tipo de trabajo, más o menos viven 600 personas. La verdad que son muchísimas. Hablan más de 680, de un número más alto. Pero sí, puntualmente, por ejemplo, en Borbollón hay una empresa que se dedica a lo patológico, pero lo domiciliario, que nos decía el doctor Zaraco, no está regulado por ninguna ley nacional. La verdad que no se ha llegado a absolutamente nada. No se ha hecho nada en la materia. Por ejemplo, tengo un medicamento vencido en mi casa y lo que hago es desecharlo, por ejemplo, a la basura. Eso te iba a decir. La basura en Gran Mendoza llega principalmente a ese lugar. Por eso son muchos. Porque está bueno esto que vos empezás y estás visibilizando con este informe y con esta realidad que quizás muchos de nosotros desconocíamos. Totalmente. Digo, también nos pone en alerta cada uno de nosotros como individuos, por eso lo decía al principio, de cómo comportarnos frente a esta situación, sabiendo que está esta realidad y tomar conciencia de qué significa que yo se me venza, no sé, cualquier medicamento, vaya y lo tira a la basura como cualquier cosa. Sabiendo que detrás de esto está esta situación que está perjudicando a niños, adolescentes o hasta adultos que llegan a estos basurales para buscar esto y escapar de una realidad, ¿no? Porque justamente esa es la situación. Sí, claro, claro. En el medio, la zona, por lo menos en muchos barrios cercanos, la gente que va a trabajar son de zonas muy vulnerables. Entonces, la verdad que ahí, cuando hay una contención social muy difícil, entonces son muchos más vulnerables que el resto de la sociedad. Por supuesto. Así que nosotros teníamos primero la información de profesionales, directo de profesionales, quisimos hacer una nota con alguien que nos habilitará desde el Ministerio de Salud. Fue imposible esto, pero sin embargo la información la teníamos chequeada por tres profesionales de primera línea. Así que la situación se daba. ¿Qué logramos nosotros? Porque teníamos la información, pero necesitamos que alguien nos informara que se vivía ahí. Que una vecina que hace 20 años trabaja en la zona, que conoce a todos los vecinos de ese lugar y que vive de alguna manera también de la basura, haciendo determinadas cosas y demás, de los residuos, digo. Nos contará la situación de lo que ella vivía en el barrio. Así que si a ustedes parece, vemos la primera parte donde nos contaban qué es lo que sucede dentro del basural del Borbollón y de los otros ahí cerca. Lo vemos. El basural del Borbollón en Las Heras recibe gran parte de los residuos de Gran Mendoza. Es fuente de trabajo de 680 personas de la zona que reciclan y venden lo que encuentran para poder vivir. Cartones, botellas y papeles son cargados en camiones o en bolsones al hombro y llevados a la chacarita. Entre los residuos se encuentra de todo. Hoy surge la preocupación de profesionales de salud mental del Hospital Carrillo y de grupos de contención, porque también ahí encuentran medicamentos que son utilizados para drogarse. Este es el relato de una vecina con 20 años de trabajo en la zona. ¿Qué es lo que pasa con los medicamentos? Y los que vienen, que ya saben que se pueden drogar, los toman con bebida y están 2 o 3 días sin dormir. Y toman toda esa clase de medicamentos hasta que han llegado a suicidarse los chicos por eso. ¿Cómo es? ¿Qué tipo de pastillas? La mayoría de lo que es la artán, esa que es para dormir. Y están vencidos, pero se lo toman igual. ¿Son todas pastillas para dormir? No, la verdad que no sé si son todas para dormir, pero las más fuertes son esas. ¿Y esos chicos cuántos años tienen? Son re chiquitos, tienen 11, 12. El mayor capaz tiene 17. ¿Y los padres saben de esta situación? Sí, yo opino que sí, porque ellos les permiten ir. O sea, van a trabajar con los padres y se traen ellos los medicamentos. ¿Traen otras cosas y traen medicamentos? ¿Es así? Sí, algo así es. Sí, la verdad que sí. Hay muchos jóvenes que tienen más de 20 que todavía lo siguen haciendo. ¿Los chicos de chiquitos con qué se drogan, aparte de esto, que vos sepas? Y por lo que me han comentado las madres y algunas tías que nos reunimos a veces, dicen que con una sustancia que viene como cortada o algo así, que le dicen la droga blanca con el cigarrillo, lo prenden en fuego, hacen unos líos los chicos. ¿Mucha droga en los más chiquitos? Sí, en todos lados, chiquitos y grandes. La gente que encuentra cosas en el basural, ¿puede ocasionar también una muerte? Sí, porque tenemos distintas, porque por ahí pueden estar combinando otra sustancia, que puede ser sustancia cardiovascular y demás. Por eso es tan importante no descartar los medicamentos en la basura, que eso es fundamental, ni siquiera en el propio blister. Por ahí lo que uno puede hacer es disolverlos con agua y que pierdan esa condición. ¿Por qué? Porque tanta publicidad que hay de medicamentos y que te solucionan todo rápido, los niños, y que esto lo observamos también, están teniendo una facilidad para consumir cualquier cosa. Bien, Marce, escuchamos frases realmente terribles, como chicos que han llegado a suicidarse por esta adicción y por este consumo. Contanos qué vamos a ver en la segunda parte. En la segunda parte, esta mañana estuvimos hablando con el jefe de operaciones del lugar. Él desconocía esta situación como la verdad que muchos, los que saben de esta situación son los que trabajan directamente con los chicos y en la zona en terreno. Y lo que sí nos decían, bueno, que él mucho no sabía, digamos, de esto, primero que de los chicos, que les pasaba esa situación con los chicos y de la presencia de tanta cantidad de medicamentos en el lugar. Ahora, sí, él sabe que nos cuenta sobre qué pasa cuando se tiran los residuos domiciliarios y que pueden llegar a esa situación, qué hay que hacer con ellos. Pero dio otro dato también muy importante que tiene que ver con que a él le preocupaban situaciones que tienen que ver con la droga. Por ejemplo, que muchas de las personas que trabajan en ese lugar juntan principalmente aluminio. El aluminio es dentro de todo lo que juntan lo que mejor se paga y lo canjean directamente por droga. Entonces, principalmente por cocaína. Mucha de la gente de la zona, digamos, está con ese tema de la cocaína. Así que, si nos parece, escuchamos al jefe de operaciones de la planta. Bien. Es poco probable que encuentren medicamentos, pero lo que ellos pueden llegar a encontrar son los medicamentos que la gente tira en sus casas, lo cual está prohibido. Ellos deberían, cuando se descartan medicamentos, eso se deben llevar a las farmacias o a los hospitales, que ellos tienen contenedores especiales donde van los medicamentos. Esos medicamentos después son tratados en un horno, molidos y se descargan en una empresa aparte, que no es la nuestra, se llama Sustenta, es acá al lado. Después, cuando se descargan esos medicamentos, se pisan con una topadora y se entierran. Pero, bueno, como te decía, es un predio que tiene dos kilómetros de ancho y un kilómetro largo. No tiene cierre perimetral y muchas veces se mete gente a robar la basura. También nos decían que entraban menores al predio. ¿Cuál es el control que tienen sobre esto? Bien. Primero, los menores tienen prohibido entrar. Hay una persona de seguridad que se encarga de que no hayan menores y que no hayan animales que no estén legalmente registrados circulando adentro del predio. Muchas veces es complicado. He visto gente enterrada en la basura para que no los vean y poder sacar así aluminio. Que, bueno, como te decía, con el aluminio después van y lo cambian directamente por droga. Tremenda información, Marcela. Bien. Mañana vamos a seguir hablando de este tema. Hemos preparado, esta era la introducción. Hemos preparado un gran informe que tiene que ver con que, según la Asociación Toxicológica Argentina, la edad de iniciación actual, sin encuestas porque hace muchos años que no se hacen estadísticas, digo, sobre esto, pero la edad de iniciación a la droga serían los 12 años. Un número que realmente preocupa ha ido bajando. Tenemos testimonio de gente que ha ingresado en esto también a los 12, 13 o 14 años y hoy recién puede salir con 50 años. Y un testimonio en vivo, por supuesto, de una chica en recuperación. Así que todo eso lo vamos a tener durante el mediodía. Muchas gracias, Marce. Hasta luego. Hasta luego, hasta mañana. Buenas noches. Gran hallazgo a nivel periodístico de Marcela Navarro. Por supuesto, qué tristísima situación la que estamos contando. Pero importante visibilizarla, ¿no? Y darnos cuenta, tomar conciencia y que, bueno, también se puedan ocupar. Y, bueno, a ver, es una situación realmente que es triste y es peligrosa para muchos niños y adolescentes. Y hay que atacarla. Y hay que, exactamente, hay que abordarla.